El Ecuador Eran tiempos duros para el Ecuador. A finales de los 90 e inicios de los 2000, se presenció una salida masiva e histórica de ecuatorianos a Estados Unidos y Europa, ante la crisis económica, la falta de empleo y las precarias condiciones de progreso. Luego llegaron los tiempos de revolución y el expresidente Rafael Correa recorría estos países visitando a los migrantes. Un compromiso profundo por, junto con ustedes, seguir transformando el país y seguiremos visitando a los compañeros porque este gobierno es el gobierno de nuestros migrantes. Los abrazaba, cantaba con ellos y les prometía mejores días. Su gobierno instauró un plan de retorno al país calificado por él mismo como digno y sostenible, con diversos incentivos. En uno de estos planes se configuró el proyecto de entregar más de 4.000 hectáreas de las tierras de Hacienda Yalán a los migrantes. Un sector ubicado en la parroquia rural del Morro, perteneciente a la ciudad de Guayaquil, a pocos kilómetros del Cantón General Villamil Playas, en la provincia del Guayas. En papeles se leía perfecto, 10 hectáreas por migrante para la producción agrícola y mucho más. Pero ahora son tiempos de enfrentar la realidad. Quienes llegaron a estas tierras no tienen escrituras, pero aseguran ser sus dueños. Esto ante la presencia de empresas camaroneras que también reclaman ser los legales adjudicatarios. Todo en medio de la sospecha de un posible tráfico de tierras que acecha en Yalán. Hacienda Yalán luce como una zona árida y casi despoblada. Esta fue la zona seleccionada por la Revolución Ciudadana para llevar a cabo el proyecto. Encontramos carteles de los nombres de asociaciones de migrantes que han llegado al lugar para reclamar lo que consideran suyo. Osvaldo Aguilar representa una de las 11 que se crearon para este plan. La Asociación de Emigrantes Asociados, ASOM. Otros grupos tienen nombres como Asociación Eloy Alfaro Delgado o Asociación Agropecuaria Rafael Correa Nuevo Amanecer. Osvaldo dice haber arribado al sitio luego de pasar años trabajando en España y Suecia con el sueño de hacer producir estas tierras. Él mismo relata todos los beneficios del proyecto ideado durante el Correízo. Nos ofrecieron estas tierras, nos ofrecieron la vivienda, asesoramiento técnico, créditos bancarios. Era buenísimo. Recorremos junto a los nuevos pobladores de Hacienda y Alán varios de los predios que corresponden a las distintas asociaciones. Ellos justifican que con el conocimiento adquirido en Europa pueden volver productivas todas estas tierras. Nos enseñan algunos de sus cultivos, pero ahora temen por la presencia de empresas camaroneras con quienes aseguran ya haber tenido roces y amenazas, además de haber sido agredidos presuntamente durante desalojos ejecutados en el lugar. Vienen de la provincia del Oro. Luis asegura que la inversión que realizó aquí fue de cerca de 12 mil dólares. Entonces, si ellos lo dicen, deberán demostrarlo. Si lo sufrieron, ¿por qué no presentaron denuncia alguna? Javier Valverde representa el grupo Cofimare, que reúne a cinco empresas camaroneras que se encuentran en Hacienda y Alán. Nos explica que la presencia de estas compañías no es casualidad debido a que han tenido reconocimiento del mismo Estado. Empezamos con la posesión agraria. De ahí nace nuestro derecho reconocido por el Estado a través de una resolución administrativa que estén firmes, que ya ha causado Estado, que nunca nadie la ha apelado, impugnado o ha sido objeto de algún tipo de recurso. Lo más importante, tengo un contrato de inversión con el Estado por los próximos 20 años en el cual el Estado ha avalizado totalmente la inversión que va a ejercer la empresa dentro de ese territorio. Pero si queremos entender este problema actual, tenemos que remontarnos a algunos eventos años atrás. Para dar inicio al ambicioso proyecto de las asociaciones de migrantes, el Ministerio de Agricultura de la época correísta tenía que primero expropiar estas tierras a la empresa dueña de los predios. Por eso, la entidad suscribió la resolución 295 emitida el 22 de agosto de 2002, ya hace 10 años. Allí se declaró de interés social y ocupación inmediata el predio denominado Hacienda Yalán, de propiedad de la compañía Valoriani S.A., con una superficie de 4,137 hectáreas. El siguiente paso era iniciar un juicio de expropiación llegando a un acuerdo entre el ministerio y los representantes de la compañía Valoriani. Pero en esta etapa no se llegó a concretar la operación, según José Giorgi, presidente de Valoriani, porque el valor de la hectárea no era negocio de acuerdo a su criterio. Claro, nos querían pagar 300 dólares cuando en ese tiempo nos permitía ser por un peritaje la ley nos permitía ser un justo valor de las tierras. Entonces, nosotros pedimos dos, tres peritajes y nos querían pagar un millón de dólares cuando los peritajes lanzaban seis, siete millones de dólares. Mientras las asociaciones de migrantes continuaban esperanzadas por tener sus tierras, alimentadas por las promesas de los funcionarios del gobierno de Correa, los años pasaron y la negociación entre Valoriani y el ministerio llegó a otra instancia. Este documento es el acta de acuerdo total de mediación entre ambas partes, avalada por la Procuraduría General del Estado el 17 de enero de 2017. Allí se estableció que el ministerio pagaría a Valoriani 334 dólares por hectárea por un total de 1,3 millones de dólares. Todos firmaron el acuerdo. Sin embargo, el presidente de Valoriani asegura que nunca pudo cobrar el dinero pese a que el ministerio de Agricultura sí desembolsó ese valor a una cuenta judicial. Ellos iban a desmembrar las tierras en la día declarada utilidad pública. Se supone que nos íbamos a encontrar una notaría, que nos iban a dar un cheque y nosotros íbamos a firmar la carta de venta. Pero esto nunca se cumplió. La compañía está intervenida por la superintendencia de compañías. Entonces, efectivamente, quien debe actuar por la compañía Valoriani no es la persona que sale a dar declaraciones públicas, sino la persona que la representa legítimamente y que está debidamente avalizado o autorizado por la superintendencia de compañías, que es su interventor. En la superintendencia de compañías Valoriani aparece como una empresa activa, pero con obligaciones pendientes. Pero un certificado del registro de la propiedad de Guayaquil señala que, en efecto, hay un interventor en la compañía dueña de los predios de Hacienda Ayalán. Andrés Durango es el actual subsecretario de Tierras del Ministerio de Agricultura. Dice abiertamente que esta administración apoya a los migrantes y pese a la firma del acta de mediación, la presencia de las camaroneras en Ayalán es ilegal. Esta acta de mediación que tiene fuerza de sentencia obliga a mantener la declaratoria de utilidad pública. A su vez, obliga a las partes, porque así lo han convenido, a suscribir una escritura pública de compra-venta por la cual la tierra pasarán a formar parte del Ministerio de Agricultura y nosotros podríamos redistribuir. Hasta el día de hoy no se ha firmado con la compañía Valoriani esta escritura pública de compra-venta. Pero esa fuerza de sentencia que tiene el acta de mediación es la que sostiene el argumento del grupo de las empresas camaroneras. Según Valverde, ese documento legitima que Hacienda Yalán le pertenecía al Estado cuando se posesionaron en los predios que actualmente ocupan. Este Ministerio de Agricultura ha actuado de oficio pretendiendo revertir de oficio no a petición de partes un acto hace más de 10 años. ¿Usted se imagina el antecedente que está generando el Ministerio de Agricultura con este mal accionar de estos malos funcionarios desconocedores de estos procedimientos y el derecho? Los migrantes asentados en Hacienda Yalán defienden su derecho a estar en estas tierras. Cada asociación tiene actas de ingreso para labores agrícolas, documentos firmados entre los representantes de estos grupos y el ex ministro de Agricultura Javier Ponce. Estos convenios han sido desestimados por el grupo Cofimare. Pese a la organización que han tenido los beneficiarios del proyecto, existen situaciones que preocupan sobre el aprovechamiento de esta disputa. Visión 360 accedió a información en la que parte de los representantes legales de las asociaciones de migrantes no registran salida del Ecuador, es decir, no eran migrantes. Por eso consultamos a la presidenta de una de estas agrupaciones sobre la entrada de ciudadanos que nunca migraron como beneficiarios del proyecto. Además, ciertas asociaciones se encuentran inactivas de acuerdo a registros del Servicio de Rentas Internas. En las asociaciones todo se maneja de manera diferente. Hay estatutos que están reglamentados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pero también hay un reglamento interno en donde nosotros tenemos esa libertad de poder otorgarle a un socio que no sea migrante, por ejemplo, tener una capacidad de, yo qué sé, un 10%, un 20%. Porque organizándose inicialmente se decía que eran temas para los migrantes, pero lo que me dice es que dentro del reglamento sí puede haber flexibilidad. Puede haber flexibilidad, pero en nuestra asociación no ha existido. Pero tal vez en otras sí. Puede ser, tengo desconocimiento de sus reglamentos internos. El acuerdo de mediación entre la empresa Valoriani y el Ministerio de Agricultura definió que el área expropiar pasaría de 4,100 hectáreas a 3,700. Pero todo eso ya pasó a un segundo plano por la pugna que hay entre varios actores. La dueña original de los predios, las empresas camaroneras, asociaciones de migrantes y hasta el propio Estado buscan posesionarse aquí por varios intereses. Todo eso bajo la sospecha de un posible tráfico de tierras que ya llegó a una de las mesas del Poder Legislativo. Fiscalía inició investigaciones por lo que ocurre en Hacienda Yalán. Además, en la Asamblea Nacional hay señalamientos por la intención de dar los predios a los migrantes por parte del Ministerio de Agricultura. Para el asambleísta Ricardo Banegas de Pachacútic están mintiéndole a los migrantes por lo que realiza un anuncio directo hacia Bernardo Manzano, actual ministro de Agricultura. ¿Cómo puede ser que los funcionarios de la agricultura sabiendo que hay medidas cautelares que protegen la posesión, que hay resoluciones que han seguido un procedimiento para que lleguen a la adjudicación y que hay sentencias de mediación, ellos se limpian en todo? ¿Podríamos presentar un juicio político contra el actual ministro de Agricultura? Nosotros estamos tranquilos por nuestras actuaciones. La ley de tierras indica que los predios que son de redistribución, ¿qué se entiende por predios de redistribución? Aquellos que pasan a manos del Ministerio de Agricultura producto de una expropiación, esos predios tienen que ser redistribuidos, tienen que ser adjudicados a asociaciones campesinas sin tierra. Los migrantes pueden conformar asociaciones campesinas sin tierra. Un problema que surge desde la génesis de un proyecto sin garantías de posesión gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana. Un nudo entre migrantes que se consideran víctimas, individuos que buscan aprovecharse de esta disputa con empresas constituidas buscando trabajar y un ministerio actual cuestionado y señalado por pasarse por encima los documentos y los convenios previamente acordados. Hacienda Yalán se ha convertido en un predio de discordias, de sueños frustrados, de intranquilidad, de sospecha de tráfico de tierras y de pugnas. Pugnas que en el futuro cercano no parecen que serán destrabadas a través de negociaciones, sino por vías legales. ¡Suscríbete al canal!